Y otra cosa es el ministerio. A ver, explico. El don de curación, porque estamos hablando de curación, el don de curación lo tenemos todos los que creemos. Y en dos partes muy lindas, si eso por no darles más textos bíblicos, basta con eso, por lo menos para un curso así acelerado, que tenemos este don. Bueno, San Pablo es el que dice que es algunos. Entonces, como eso no puede haber contradicción en la palabra de Dios, yo creo así, el don lo tenemos, pero una cosa es el don y otra cosa es poner en práctica el don. Yo llamo al poner en práctica el don, se llama ministerio. Tanto que muchas partes dicen, ¿cuál es el ministerio de los servidores, de los samaritanos servir? ¿Cuál es el ministerio? Entonces, como que llaman, como que en algunos lugares, llaman ministerio el poner en práctica un don recibido. No sé si me explica, ¿hay alguno que queda claro lo que es el don recibido que tiene Rafael, ¿cuál es? Y él, cuando lo pone en práctica se vuelve ministerio de música. Entonces, él tiene el don de música y tiene también el ministerio cuando lo utiliza. Pero si no se utiliza, no hay ministerio. ¿Estamos ya? ¿Queda claro un poquito este? A veces no queda como muy claro. Entonces, lo que produce, oigan bien, lo que produce el don que una persona tiene, lo tiene el don. Y cuando ejerce ese don, lo que produce, el don que yo tengo recibido y lo utilizo, eso que produce, se llaman operaciones del Espíritu Santo. Esos son los frutos del Espíritu Santo, operaciones del Espíritu Santo, efectos del Espíritu Santo. Es la vida del Espíritu Santo, plastificada, concreta, tocada, vista y tocada. Palpable. Y eso es lo que da el Espíritu Santo. Eso es lo que produce el Espíritu Santo. En Santo Tomás de aquí nos lo llama operaciones, porque la palabra operaciones a mí se me parece como el corazón o el hígado o qué sé yo. Entonces, operaciones, claro que operaciones, mejores efectos. La mejor palabra es efecto, o frutos si quieren. Pues tanto que nos causó aquí alegría. Y cuando yo sé esta, que ella, vamos a decirle, a ver, produce que es un gozo. Ese es el don, ministerio y efecto, o operaciones del don que usted tiene. ¿Estamos ya aquí? A ver, aquí quiere alguno hacer alguna preguntita antes de seguir adelante, no se preocupe. ¿Hay alguna preguntita alguno, así sea sacerdote, una monjita, un laico? Bien, a veces uno, cuando uno tiene un don y no lo pone en práctica, lo pierde. A ver, ¿qué es lo que dice en él? No, no estoy de acuerdo con esa idea. Vuelvo a repetir, estas son ideas. Pero yo lo que he tratado en mi vida, en mi vida como persona, como creyente, como cristiano y sacerdote, es vivir lo que dice la Escritura. San Pablo dice que Dios no se arrepiente, lo que ha de leer, Romanos 11, 29. Los llamó a los judíos, es una llamada, y no se arrepienten porque Dios no quita lo que da. Esto lo usó también, eso es para, nos dio el don de curación a los que creemos, no se arrepienten. Adrián, pero la palabra de los talentos también es un ejemplo. También. Ah, cuando uno lo pone en práctica, se le da en que cree, porque en el fondo no lo pone en práctica por miedo, porque no creyó que podía dar fruto, y se le dio a que se cree. Sí, también puede ser, porque si yo creo lo utilizo, si yo no creo, si sabiendo que existe no lo utilizo menos sin creer. Pero de la misma manera que el profesor en la música, el profesor en la música, si no practica a tocar, precisamente pierde la capacidad de tocar bien. Sí, pero pierde como el ministerio, pero la capacidad está. Por ejemplo, yo, si yo voy a cantar aquí, sale todo el mundo a la carrera, porque yo canto muy hermoso, pero se oye muy feo. Y yo no sé por qué, yo tengo dos CDs, he hecho dos CDs, mis canciones, letra y música mía. Y yo, por mi familia, no hay nadie que ni siquiera haya tocado una guitarra, ni siquiera por equivocación. Sonreír, sonreír, estar contento, sirviendo a todo, recordando. Que Dios te ama y que siempre cuida de ti. Es el corito. Ahora tres estrofitas. Dios te dio en la sonrisa una grande consolación. Para cuantos han olvidado que la sonrisa viene de Dios. Sonreír, sonreír, estar contento, sirviendo a todo, recordando. Que Dios te ama y que siempre cuida de ti. La sonrisa no cuesta nada, sin embargo, vale un millón. Cuántas veces al sonreírte has traído un alma a Dios. Sonreír, sonreír, estar contento, sirviendo a todos, estar contento, sirviendo a todos, recordando que Dios te ama y que siempre cuida de ti. Sonreír, 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 estar contento, sirviendo a todos, recordando que Dios te ama y que siempre cuida de ti. Sonreír, 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 son iba enseñando estos colitos y entonces un muchacho mexicano me dijo yo no voy a ir de esos colitos tan bonitos donde los aprendió y yo los hice usted y usted sabe música yo sé que existe música pero no sé más y como he hecho eso yo grabo cuando me viene grabo y entonces yo démelos entonces yo le canté y él sacó la letra los arregló ríase dos cd salieron y yo canto ahí se venden por la letra y la música porque por la voz pero aquí se refiere a que les digo esto porque cuántos capacidades tenemos escondido que si tuviéramos una persona que nos ayude a sacarlos a flote cuánta gloria le da pero a veces a un padre muy amigo mío se lo di y mira aquí están estos cd y te lo regalo para que las aprendas y las tú que sabes la música y la guitarra y con esa voz tan bonita enséñalos yo no tengo inconveniente que di que son tuyas que son tuyas no importa entonces eso yo y cuando lo escuchó vino al vídeo siguiente dice ay darío dedícate a curar pero no a cantar bueno digo eso porque si el jovencito un profesor mira y vea tomas la guitarra es así las notas son así los acordes son así seguramente tocaría guitarra y no es que sea un gran cantante pero cuánto sirve la guitarra para el apostolado cuánto sirve un sacerdote que sepa un instrumento musical cuánto bien no hacer en la parroquia pero bueno eso se quedó eso no importa lo que le quería es poner esto volver al cuento eso que mire yo creo ahora entonces lo siguiente vamos a poner entonces ahí vamos a volvámonos a san pago yo creo el don ya saben que siento es un una capacidad de dios que viene a través de mí para ti entonces yo me la da a través de mí yo lo tengo y cuando yo te sirvo a ti se produce un efecto entonces sería la curación en este caso yo creo yo creo don entonces aquí distinguir una cosa es el don y otra cosa es el ministerio no confundamos el don lo tenemos todos pero el ministerio de la curación no lo tenemos todos porque creo yo imagínense que si ahora saliéramos todos a imponer manos porque yo tengo don y carisma de curación don, carisma y ministerio de curación como un locos por aquí nadie nos creería yo creo así a ver esta es mi doctrina yo creo que el don y el ministerio para la iglesia universal lo tenemos los sacerdotes a mi no me queda duda porque es un don que hace tanto bien primero da tanta gloria a dios segundo da tanta exaltación a la iglesia católica y hace tanto beneficio que a mi no me queda duda que los sacerdotes todos los sacerdotes desde el sacerdote que se llama joseph ratzinger su santidad benedicto 16 hasta el último que estén en este momento siendo ordenados sacerdotes en alguna parte del mundo tiene el don y el ministerio y el don y ministerio bueno me falta que acabemos porque en dios mío acabo el punto y aclaro otra cosita no me van a olvidar la bomba la bomba hay que hacer una cosa pero como vienen estos dones como vienen a ver como vienen entonces eso lo he explicado anoten por ahí otro puntito como vienen estos dones en algún punto por ahí pongan padre darío explícanos como viene este don ok bueno ahora continuemos entonces a ver padre darío porque dice usted que sólo tienen el don y el ministerio o sea poner en práctica este don los sacerdotes oye estoy diciendo para la iglesia universal o sea donde un sacerdote vaya ahí será sacerdote y ejerce su sacerdocio entonces puede celebrar la eucaristía y puede celebrar la reconciliación y puede todo lo que sea del sacerdocio tiene el don sacerdocio ministerio poner en práctica el sacerdote estamos ya si como sería la reconciliación usted viene cualquier parte del mundo padre ahí me puede confesar yo tengo el don absuelvo ministerio efecto perdón de los pecados ven que bonito ahora los otros que no son sacerdotes ustedes los laicos para esto nosotros no tenemos el don y si no tenemos y si no tenemos el ministerio para que tenemos el don ustedes también tienen el ministerio pero restringido ahora si nos entendemos para la iglesia universal don y ministerio los sacerdotes ustedes los laicos ustedes los laicos tienen el don si ministerio también para donde para la iglesia doméstica papá mamá con hijos hijos con papá y mamá esposos entre sí yo creo que se puede abrir un poquito más según mi experiencia a los abuelitos por la familia abrámoslo un poquito más a los tíos a los primos a los amigos a los conocidos como que como que a la iglesia más íntima la iglesia vamos a decir mejor iglesia doméstica que es la palabra que usamos nosotros en nuestra santa iglesia católica ahí tienen don y ministerio y se puede utilizar con un gran éxito para la gloria de dios exaltación de la santa iglesia y beneficio de muchas amas no me queda duda excepción creo por lo que he visto hay personas laicas que tienen don y ministerio de corazón también para la iglesia universal pero más bien yo las llamaría escasas yo yo no me atrevería a decir que eh yo diría María a los laicos a los laicos que veo que tienen este don son muy poquitos es decir no es que no haya si hay pero que yo sepa pocos entre ellos está una laica que ah me falta una cosita no son de la familia doméstica también de las familias religiosas yo creo que las religiosas tienen mucho este don en las congregaciones ahí cuando oran entre ellas eh entre ellas porque están las une los votos que tienen eso viene eso parte por cómo llegan estos don pero creo que también las congregaciones religiosas esta laica se llama Blanca Ruiz ella ella conoció la renovación por mí y trabajó muchos años conmigo y aprendió mucho de mí pero llegó un momento no que peleamos sino que eh ella tenía tanto éxito o mejor más que eran tantas las bendiciones que yo le daba a ella que yo le dije un día Blanca ¿por qué no nos separamos? para que usted haga más cuando usted le inviten a un país y yo voy a otro estamos haciendo lo mismo pero separados bendiciendo a los hermanos en diferentes países ella le dolió porque estaba muy apegada a mí y Blanca usted me hace mucha falta porque esa mujer la laica que yo conozco que tiene el don de de discernimiento como nadie en el mundo es que yo no he encontrado a nadie que tenga un don de discernimiento como esta mujer en Italia pasó un caso un niño autista y ella dijo él no es autista es lo que tiene es odio al papá y la mamá desde antes de nacer oiga tres días pasaron no hablaba una palabra de italiano con un padre que hablaba italiano y que hablaba español y ella le decía así y así y así el padre traduciendo ese hombre que ella no daba más y me llamaba a mí que le tradujera yo tenía que estar con él un grupo enorme de otras personas entonces yo le decía pero cómo voy a dejar de ir con este grupo entonces vete tú para este grupo me decía sí pero el tema no lo domino yo ay dios mío para que este pobre padre descansara yo tomaba el turno y el que salía yo agotado era yo por la noche con toda la gente encima en italiano yo hablo muy bien en italiano porque me dediqué en Italia pero no es mi lengua y por bien que hablen en una lengua extranjera eso por la noche está uno que no ve ni oye ni sabe cómo se llama el cansancio en todo caso tres días oiga y descubrió y logró que el muchachito que era así era autista ustedes los laicos puede ser que algunos no todos tienen el don y el ministerio para la iglesia universal laicos pero muy escasos yo me fío de ella porque ha trabajado conmigo y sé también de muchos de muchos laicos que tienen este don pero no sé hasta donde haya un poquito más bien como de show a veces en fin también los daedotes hacemos show en fin pero yo lo que quiero con esto es explicarles que este don lo tenemos todos y que para entender a san pablo lo podemos dirimir utilizando esta manera de pensar don y ministerio ahora sí entendemos a san pablo eso yo dije en roma y me dijeron si es eso lo que quiso decir san pablo no sabemos pero lo que usted está diciendo no tiene ningún error está bien me puede aceptar ahí les digo lo que descubrí porque yo no puedo creer que algunos no más tenemos este don porque jesús dijo que todo el que cree me no aleluya bueno como viene el don padre a ver a ver no lo entendí papi en otras iglesias también se están produciendo sanación otras iglesias muy interesante su pregunta entendieron todos que si los otros hermanos de otras iglesias también tienen este don y vamos a decir también ministerio yo creo en esta forma y respondo con una pregunta que le hicieron una vez delante de mí al padre Salvador Carrillo Alday no sé si ustedes saben quién es el padre Salvador Carrillo Alday un gran sacerdote misionero del Espíritu Santo carismático doctor en Sagrada Escritura del Pontificio Instituto Bíblico de Roma esa es la pregunta delante de mí y los protestantes tienen este don entonces también allá no están los sacramentos son siempre don y contesto esto que creo digo Dios responde a bendecir donde personas de buena voluntad y de buena fe en nombre su nombre o sea en nombre de su hijo si están de buena voluntad y están de buena fe entonces Dios bendice a esas personas que oran donde mencionan invocan el nombre de Jesús y yo creo que sí yo creo que por ahí va por ahí va pero fíjense la tristeza si ellos mencionando el nombre de Jesús yo creo que la mayoría de cosas son falsas o psicológicas pero no porque son psicológicas no son verdaderas porque ese es otro punto como Dios como sana Dios eso lo tengo yo aquí pero no puedo decirlo todo porque me salgo de un tema con otro pueden ser psicológicos entonces no es que esté contra la psicología me iría contra mis estudios con lo que estudié yo que creo que por eso me estudié porque creo la psicología pero una cosa es que sea psicológica que Dios utilice la psicología para bendecir y otra cosa es que sea una cosa simplemente humana psicológica ¿me explique? lo que es lo que una cosa es que Dios utilice la psicología para sanar auténtica otra cosa es una cosa psicológica por emoción psicológico eso es transeúnte pasajero mi pregunta la mía lo que ocurre en la iglesia protestante será que Dios está utilizando la psicología para sanar o serán cosas psicológicas que sanan por un momento y se van después no sé la respuesta mía es no sé ¿por qué no sé? porque yo no soy un ministro de ellos para estar allá detrás de la gente que ellos proclaman curación yo respondo lo que veo y es que que Dios lo es padre Rafa Rafa Salvador Carriño si se usa el nombre de Dios y de una manera consciente no robando católicos porque lo utilizan no todo la mayoría para robar católicos pare de sufrir véngase para acá entonces ahí allá los enredan a través del senso de lo que se llama la curación pare de sufrir y ya le meten la teología de ellos con las imágenes y con María y con otras cosas entonces lo que hacen eso es de mala voluntad robarse católico pero si lo hacen de buena voluntad si creo que no sé si perdón si creo que Dios utilizando la psicología para sanar que ese es otro punto como sana Dios pero no si otra cosa que apunten por ahí si no van a olvidar para explicarlo después porque es que yo no puedo decir todo a ver ahora si la pregunta que iban a hacer aquí en el pasado a ver queda queda más o menos yo sí vean yo sé que de esto que estoy yo diciendo no todo queda claro yo esto lo llamo yo lagunas queda mucha laguna ¿por qué? porque por más que yo explique por más que yo me abaje lo que más pueda por más que si yo utilice la Biblia la palabra de Dios el magisterio de la iglesia o mi experiencia en este ministerio van a quedar muchas lagunas a ver usted queda lo primero los apóstoles le dijeron al Señor encontramos uno que están expulsando demonios y curando a los expulsando demonios en tu nombre en tu nombre y se lo prohibimos y el digo ahhh muy buena la respuesta uy oyeron la hermanita que no que ella está dando el día que yo estoy diciendo le está apoyando a ella con la escritura que se encontró a los apóstoles uno que estaba curando en el nombre de Jesús y no es de los de nosotros si se lo prohibimos esto es el contexto no, no, no no se lo prohíban porque si no es de nosotros pero usa mi nombre no está contra nosotros luego es de nosotros de Moisés también sería este caso muy bueno lo de Moisés cuando se quedaron el al y el dad el al y el dad que se quedaron profetizando por allá están por allá profetizando y yo digo ojalá que todos profetizaran muy bueno muchas gracias por eso del Espiritu Santo porque aclara la idea me ven apoya la idea mía los protestantes si es que están de buena voluntad si están con nosotros los católicos si ellos no son porque es que el problema de esos protestantes es que la mayoría son antiguos malos católicos no, perdón me corrijo no malos católicos católicos ignorantes por ignorantes se van no por malos sino por ignorantes por ahí dicen en algunos países católico ignorante futuro protestante a mi no me gusta eso porque una vez lo dije y había dos que estaban volviendo a la iglesia católica no diga eso que nos sentimos muy ofendidos nosotros nos fuimos por ignorantes pero no diga eso es como digo si ya sé católico instruido jamás será confundido un aplauso aplauso aplausos muy bien ahora este ahora vamos si tenemos tiempo a ver Padre, según lo que usted acá ha explicado, que todos tenemos el don y que el don cuando se ejerce pasa a ser el ministerio. Y también nosotros en la renovación hemos entendido que el ministerio se crea, así como el ministerio de intercesión, por ejemplo, se va creando según la necesidad que hay. Primero se ve la necesidad y después vamos creando dentro de nuestro grupo algunos ministerios, ministerio de música, porque vemos que hay necesidad de música y vamos formando un ministerio. Entonces, de acuerdo a eso, si está la necesidad de orar por los enfermos, si tenemos el don y si hay muchos hermanos que quieren poner en práctica este don, ¿usted sugeriría o no, Padre, formar este ministerio en cada dios? Muy interesante, oportunísima. ¿La oyeron todas las preguntas o la tengo? ¿La oyeron todas, ¿cierto? Sí. Excelente. A ver, yo dije que tanto el don como el ministerio, el olaico se está restringido. Y expliqué a la familia. ¿Estamos? Perdón, pero la vez dijo que el don estaba en todo y si nosotros lo poníamos en práctica, se creaba la posibilidad del ministerio. Y si hay laicos que quieren ejercerlo, ese don que tiene, y crear el ministerio, ¿usted lo sugiere o no lo sugiere? Yo le entiendo su pregunta. Yo le entiendo. Déjenme, yo recobro un poquito la enseñanza mía. Yo vuelvo a decir, esto es lo que yo creo y que es mi experiencia, en el que yo estoy desde el 65. Yo estoy desde antes, porque yo empecé a orar por los enfermos desde el día 13 de septiembre de 1964. Y yo recé por una persona muy enferma y se sanó y me llamó la atención. Yo tenía una semana de ser sacerdote, una. En 1964. Y yo me recé sin darme cuenta de rezar, pero yo no sabía nada, 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 nada de qué era este en realidad. Esto que me pasaba. Y yo oraba por la gente, venían y yo les imponía las manos. A veces un día con óleo, otras veces sin óleo, otras veces me llevaba el Santísimo. Si la enfermedad era muy grave, me llevaba el Santísimo aquí en el bolsillo, se lo ponía en la cabeza y muchos se sanaban. Yo decía, yo sí soy santo, pero no tanto. Yo sabía que las curaciones los hacían los grandes taumaturgos. San Antonio de Padova, San Padre Pío de Pietro de China, en esa época todavía está vivía. Y yo, pero le decía, pero yo, pero yo, yo no coso, yo tenía 20, acabo de ordenar, tenía casi 25 años. Y yo decía, ¿qué es esto tan grado? O como la gente venía buscándome, ah, yo ponía las manos sin saber que yo, yo no sabía, es que yo no sabía ni qué rezar, ni cómo rezaba. Estoy hablando de 1964 y la Renovación Nacional en el 67. O sea que yo, desde tres años antes, yo ya estaba metido en la Renovación Nacional. Bueno, y así fue mi vida. A ver, yo creo, siguiendo mi doctrina, yo dije que era a la familia, ¿cierto? Y también dije que se podía abrir un poquito más a los parientes, ¿recuerdas? Sí. Y después dije... Y al entorno. Al entorno. Y también dije, creo que también lo tienen muy fuerte las congregaciones religiones. Entonces lo abrí mucho más. ¿Estamos allá? Sí. Siguiendo esta idea mía, lo que usted dice, ¿se puede aplicar a una congregación de la religiosa? Páselo al grupito de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son un grupo religioso. O sea, que usted dice que en la medida que en el grupo de oración se van creando necesidades, van haciendo los grupos, los ministerios, los ministerios, poniendo en práctica los dones. Ve aquí el mismo, hasta la misma palabra, poniendo en práctica los dones. Entonces, en su grupo de oración usted dice que según las necesidades han creado el grupo, el ministerio de intercesión. ¿Así lo llaman aquí o cómo lo llaman? Alpiora. Alpiora por los demás, el ministerio de intercesión. El ministerio de intercesión. Sí. Y el ministerio de intercesión es que es muy variado. Es interceder por necesidades espirituales, o necesidades físicas, o necesidades económicas. Es una intercesión. Y es un ministerio, el don del ministerio es un ministerio preciosísimo. Porque es orar unos por otros, oren unos por otros. Es que en Santiago está en el capítulo 5, verso 16, confiénsense unos por otros y oren unos por otros para que sean sanados. Ve, ahí pueden meterse los laicos. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Porque es que yo estoy tratando es de... Ay, me perdonan, San Pablo, usted me va a perdonar. Yo estoy golpeándolo a usted. Y es tratando de aclarar lo que él dijo. Que algunos no más, algunos tienen el don del ministerio también a nivel universal, pero siempre permanece, restringido. A ver si quedó claro cuando digo que don y ministerio universal, los sacerdotes. Don y ministerio. ¿Lo tienen todos los laicos? Sí, pero restringido. Entonces, el grupo suyo, el grupo, pueden poner en práctica ese don. ¿Perdón, no podemos, perdón? No, porque la intercesión está como ministerio, como yo le daba al ejemplo, como ministerio de música. Porque hay necesidad en los grupos, ¿no es cierto? De acompañamiento en los grupos. Sí. Y el ministerio de intercesión, ¿no solamente ora por las necesidades de una enfermedad, por ejemplo? Todo lo que sea interceder. Pero entonces ya no sería, escúchame, ya no sería el ministerio de intercesión por los enfermos, sino simplemente el ministerio de intercesión. Claro, eso lo hiciste en la intercesión. Eso. Vea, es que tú, que no es malo, vea, mire, el laico Moisés. Claro, claro. Que Moisés, mejor decir, que Moisés levantó los brazos y por todos, intercedió. Claro. Abraham, Abraham, acuérdense, es un don de intercesión, es preciosísimo. Poderle interceder, es otro en los capítulos. Claro, exacto. Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, tenemos un obstáculo, queremos, por ejemplo, invitarlo a usted, nuestro dios. Si tenemos obstáculo, de repente, un besito grande y no se los abre, no se los abre las puertas. Ahí están nuestras hermanitas. Sí. Preciosísimo. Es que intercesión, el don de intercesión, el ministerio de intercesión es muy variado. Pero, pero, quedémonos en el de curación. Claro, por eso, yo no le voy a hacer un ejemplo. Porque hay personas, escúcheme, hay personas que por Dios son llamadas más al ministerio de intercesión, de curación, que orar por el ministerio de alabanza, de interceder para que los otros ministerios se muevan. Eso, vea, el don de intercesión es muy, muy variado. Claro, padre, yo lo volvía como ejemplo de que está. Entonces, si usted sufriría el ministerio de oración, ¿no es cierto?, por los enfermos en las diócesis, porque está en la, perdón, yo no, porque yo en la actitud de mi diócesis... Pero ahí tiene que ver mucho el parro, el parro, el parro, porque ahí eso tiene que comenzar parroquialmente. Ya, padre, ¿por qué?, porque yo he compartido acá también con otras diócesanas, de otras diócesis, y también tienes la inquietud de formar este ministerio de oración. Sí, vea, es que algo más, yo, yo tengo mi libro, yo tengo que en los seminarios, pero eso no se va a dar, en los seminarios, todos los seminarios del mundo, debería haber un tratado en teología, tratado cómo utilizar el don de curación. Yo lo pongo en mis enseñanzas, en los seminarios, pero ¿en qué seminario van a meter un profesor que le mete a los seminaristas este don, si este es un don de fea? Bueno, y en los seminarios nuestros están llenos de racionalismo. es que el problema es que la mayoría de los sacerdotes tenemos el SIDA. A ver, a ver, a ver, escúchenme, 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 y aquí los sacerdotes que hay, a ver, a ver, es que los sacerdotes, escuchen, déjame acabar, aquí los sacerdotes que estamos, más o menos estamos enfermos de SIDA, ¿de cuál SIDA? Vean, vean, del racionalismo, la mayoría están infectados del SIDA, del racionalismo, y eso no se cura, y se vuelven unos doctores en la sagrada doctrina de la iglesia, que es un doctor, unos pavos, unos doctores en teología moral, otros pavos. A mí me decían, yo soy racionalista y me enorgullezco de ser racionalista, le digo, pero a mí me ha sentido pésame, porque va a ser muy difícil que va a ser el cielo, porque el seno no se va con la mente, sino con el corazón. Amén. Amén. ¿Cómo pasa que yo le quiero decir como viene clara a la diócesis con esto y con su planteamiento y con lo que usted nos sugiere? Entonces, sería como usted lo plantea acá, de que tendríamos que crear este ministerio si vemos la necesidad de nuestra diócesis, pero acompañado con nuestros madros. Sí, pero a fin de cuentas, se queda todo restringido a la diócesis o a la parroquia, a fin de si verán. No es que este grupo, ahora vámonos al grupo, vamos para Nueva York a predicar por todos los parques, les van a decir locos, chiflados, tiene que ser organizadito. Gracias Padre. No, pero debía haber, ojalá, ojalá todos los sacerdotes estuyan en su parroquia. Uy, oiga, con qué bendiciones verían en sus parroquias la gloria de Dios. Quizás habría que tener presente que en la iglesia hay dos principios. Está el principio de Pedro, que es la jerarquía, que es la comunión con la jerarquía. Está el principio de María, que es el carisma. Pero son ambos dos. Está el carisma propio de cada uno y en comunión con la iglesia. ¿Qué caso somos protestantes? Por eso yo tengo que comenzar con la parroquia. Si fuéramos protestantes, cada uno pondría su rancho aparte. Eso es lo que hacen los protestantes. Aquí no me entienden. Usted no me quiere, pues, maestro, ¿cómo es que le dicen? Pastor. Nos largamos de aquí. Ah, ya se ponen su rancho aparte. Y se siguen dividiendo y dividiendo. Nosotros somos una iglesia católica. Bueno, a ver, vamos a la partecita final. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a la partecita. Vamos a la partecita, vamos a la partecita. Aquí como dioses, ¿sí? Se forma un meriterio. Así como dioses, hay un meriterio. Vea, mamita, escúchame. Vea, mamita, escúchame, escúchame. Su idea está muy buena y muy linda y todo lo que se quiera. Y muy lo hable. Y sobre todo organizada en la llorga. Pero hay que comenzar por parroquia. El grupito de oración de la parroquia organizarse así. Y de otra parroquia, otro grupito. Y de esos grupitos, los que uno vaya viendo, ahí es donde está la sabiduría de los que dirigen. Y anima, Dios está utilizando como para este carisma. A ver, en oración y en estudio, prepáralo. Dios está utilizando para el diablo. Entonces, estudiamos sobre el diablo en oración y en estudio. Y así, esa es la sabiduría de los que dirigen. ¿Cómo es que? No desprecien los carismas. Pero tampoco crean, ponganlos a prueba. Como dice San Pablo, los que dan licencia. En la segunda, por ejemplo, ponganlos a prueba. Ponen a prueba los carismas, pero no desprecian. Y así nos vamos organizando en la iglesia. Pero el problema son los sacerdotes, porque el SIDA de los sacerdotes no los dejan. Es que el racionalismo que tenemos los curas es erroroso. Y eso viene del seminario. Una liberación del racionalismo es una cosa terrible. La curación del racionalismo casi, casi que ni con la vacuna del Espíritu Santo. Muy complicado. Solamente por fe nos olvidamos mucho del racionalismo. Yo era un racionalismo que me ha hecho mucho daño. Mucho daño a él. Pero ya creo más, he crecido más en fe. Dios me ha mostrado y he aprendido de los casos. Y uno va aprendiendo de ver. La teología no nació ahora como está ahora. La teología es el resumen de todos los mil años de la iglesia católica. Viendo casos y esto. El Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo fue por la vida del Espíritu Santo. Él actuaba y de actuar salió toda la doctrina, la neumatología que se dice. Bueno, a ver, vamos a la parte final porque ya no lo acabamos. La vuelta nos pregunta y no más. La pregunta que quedaron pendientes, padre, que le quiero responder. ¿Cómo sana Dios y cómo viene este don? Bueno, entonces, a ver, vamos a una cosa. El cómo sana Dios, dejámoslo para mañana. Ya. Porque, vamos a esta media horita, porque cómo sana Dios es más largo. Es más largo. Ahora. Vámonos primero a la parte sacramental. Por los, yo diría, primera respuesta, por los sacramentos. Porque la palabra de Dios no es escrita. O sea, sanilario. ¿Recuerden? Pues más sanilario. ¿Qué dice sanilario? Que los cristianos, por el sacramento del Bautismo y de la Eucaristía, hemos recibido el don de curación. Entonces, sanilario es el primero de la palabra de Dios que aparece diciendo que estos dones vienen por los sacramentos. Y no queda duda, por ahí comienza toda nuestra vida cristiana. Yo le agrego, y se enriquecen por los otros sacramentos recibidos. Se enriquecen. Ya los tenemos, por Bautismo y la Eucaristía. Ahora, yo recibo el sacramento del matrimonio. Entonces, me viene el don de curar sobre mi esposo, sobre mi esposa, sobre mis hijos. O mejor que me viene, no, se enriquece el don ya recibido por el sacramento recibido del matrimonio. ¿Otro sacramento? La confirmación. Vuelve entonces el Espíritu Santo y me enriquece con su presencia. En la... Para no leer, porque me demoro mucho, Numen Gentium número 12. Dice que el Espíritu Santo viene a su iglesia y enriquece su iglesia con dones y carismas, ordinarios y extraordinarios. Y son muy adecuados y útiles para la iglesia. Entonces, fíjense que la he llevado. Ahora ya es, ya no es la palabra de Dios escrita y no escrita, sino el magisterio de la iglesia. Habla de los que la enriquece con dones carismáticos y dones jerárquicos y carismáticos y que son muy útiles de recibirse. ¿Por dónde no llega? Por los sacramentos. Entonces, llegan, se enriquecen. La eucaristía. Porque el Espíritu Santo que lo da. Entonces, está en bautismo, eucaristía, matrimonio, y viene confirmación. A los sacerdotes. Los llega por el orden sacerdotal. Se enriquece. Se enriquece. Yo digo, la palabra que yo utilizo es se enriquece. La persona, el cristiano, se enriquece por ver todos esos dones. Mira cuántos diámonos tuvo divinos, por donde nos viene la gracia de la curación. Estamos hablando de la curación. Y de todos los otros dones, como dice la Lumen Jensen, dones jerárquicos y carismáticos. Pero ese es el Espíritu Santo el que los da. Bueno, los otros sacramentos. Yo, en este libro, en este libro que se llama Fuentes de Sanación, este libro, yo lo he reformado muchas veces, pero ya no lo voy a reformar más. Lo reformé después de que salió el Catecismo. Porque en el Catecismo me encontré que dice, en los sacramentos, Cristo continúa tocándonos para sanarnos. Mira, esto es el Catecismo. Esto no es la idea mía. Miren qué cosa tan hermosa. En los sacramentos, Cristo continúa tocándonos para sanarnos. Entonces, cuando yo leí eso, después de que salió el Catecismo, dije, hay que reformar mi libro, Fuentes de Sanación. Porque yo, aquí lo que yo apruebo es que todos los sacramentos sanan. La idea era, se creía, o todavía los sacerdotes que no creen en este don de curar, dicen, sí, curan espiritualmente. También físicamente. Pero uno tiene que abrirse al don de la curación. Vean, por ejemplo, un caso bien extraordinario. Bueno, el sacramento que menos cree uno que sana es el orden sacerdotal. Puede decir, que a los siete, es que los siete son sanadores. Pero si uno se pone a pensar en el sacramento del orden sacerdotal, María es un don que es para sanar, no que me sane. Sino que para mí, sanar, no que yo me sane. Había un muchacho, de nombre Francisco Santa Cruz, que no podía hablar, que era... Ya me arremé, ya me entendieron. Y era escolapio. Imaginen que los padres de escolapio es el para enseñar. Imagínense, ¡eh, muchachos! ¿Qué muchachos le van a creer? Porque se van a alcanzar. Entonces, se dijeron los padres de escolapio. Miren, este es un muchacho muy bueno. Pero escolapio no puede ser. Va contra el carisma, que es enseñar. Pero si quiere, busquese un obispo. Por ahí viene uno que lo ordene, porque le damos muy buena referencia. Este muchacho, yo no sé cómo fue que llegó a mí por esos días que lo chavalió. Yo le dije, ¡ah, yo sí le busco! En América Latina hay muchas necesidades de sacerdotes. Y aquí en España no hay... Estoy hablando por allá del tiempo del Consiglio. Porque ahora España sí está peor que nosotros, ¿no? Bueno. Pero yo, usted no lo hizo. Tenía que ir a Guatemala en esa época. Tenía que ir a Guatemala y entonces me tenía que ir a Puerto Barrios, que es un vicariato apostólico. Me encontré allá con un obispo dominicano, o dominico mejor. Acabó de morir. Con el señor Luis María Estrada Petón. Y le dije, ¿pasa esto? No, yo, si tiene buenas informaciones, yo lo recibo. Hablé con él, con el provincial. El provincial dijo, ¡excelente! A nosotros no nos sirve porque no podemos recibirlo. Pero, don señor, créame, que si usted lo recibe, se va a conseguir un buen sacerdote porque es muy buen hombre. Dicho y hecho, se lo llevó, lo tuvo allá año y medio, casi dos tal vez. Entonces yo sí lo ordeno. Me sirve. Me sirve para decir mi isa, a pedir a los indígenas, que en Guatemala el 80% de la población de Guatemala son indígenas. Ahora el 80% son protestantes. Guatemala es el país más protestante de América. 80% son protestantes. Después de que el 80% eran católicos y los otros diferentes, pero se volvió así. Con un presidente, Montt, Ríos Montt, hermano de un obispo, ese presidente era protestante y protestantizó todo Guatemala, pagando, en fin, que Dios lo bendiga. El hecho es que él me invitó a la ordenación. Y yo le dije, Pacho, Pacho, mira, Dios no hace nada a medias. Dile al Señor que te sane en el momento de la ordenación. Dile al Señor, yo llego al sacerdocio por una benevolencia tuya de este obispo benévolo. Pero yo no quiero ser sacerdote a medias. Que yo pueda ser un sacerdote, que yo predique con entusiasmo, con vida, con gozo, con unción del espíritu. Que yo pueda, cuando yo predique, las armas que hayan enamoradas de ti. No, eso es que no puedo hablar porque tú estás tomudo. No puede ser. Dile al Señor, ahora, y aprovecha. Y no dure, Señor, en el momento. Estoy en la ordenación. Llega la ordenación. El obispo le impuso las manos. Y él dice, yo quisiera sentir algo. No sintió nada. Y le decía, Señor, ¿qué tú sientes por aquí como? Como haciendo un gargal. Que se deje sentir en gargal. No sé, como quiera, pero que te salga. No pasó. Él sí esperaba algo, pero hizo intención de recibir el sacerdocio. Siguió la ceremonia. Se acabó la ceremonia. Yo no sé si aquí, pero en algunos países es costumbre. Que cuando termine la ceremonia, el nuevo sacerdote hace unas palabritas. Pero me imagino que eso es donde no se hace, sino uno, tal vez dos. Pero cuando hay un grupo grande no es tan fácil, ¿no? Y él era el solito. Y como él era tantamudo, él no pensó ni hablar, ni tampoco como costumbre. No sé. No lo puedo exagerar porque las exageraciones no dan gloria a Dios. Estoy convencido de que las exageraciones no dan gloria a Dios. Entonces, él no se preparó al cine. Y dijo después, yo no me preparé porque, ¿cómo iba yo a hablar? Nada. Y no, no pasó nada. Pero el cardenal, perdón, el obispo, el obispo Díaz, Luis María Estrada, cuando terminó, dijo, bueno, que el nuevo sacerdote nos diga unas palabritas. Y en ese momento, él dijo, ay, no, él no, él me dice que él no pensó y yo que soy tantamudo, ¿cómo hago? Sino que dijo, yo no preparé nada, ¿cómo voy a decir si yo no preparé nada? Él la idea fue, ¿cómo voy yo a decir si no preparé? Entonces dice, no, el señor, usted ayúdeme, yo voy a decir algo porque el obispo ya me dice que, entonces se levantó y salió. Yo estaba ahí a voladito y estaba la gente, los parientes que vinieron de España porque él es español. Y entonces se levanta y dice, yo quiero dar mis más sinceros agradecimientos al buen Dios que me hizo sacerdote. Me hizo sacerdote y yo que no sabía ni hablar porque yo era tantamudo y ahora estoy hablando perfectamente bien. Yo no sé qué me está pasando, pero no siendo tantamudo, alabado sea Dios, gloria al Señor, enamórense del Señor, miren que me acaba de sanar. Y dice, yo, su buen sermón largototo para hablar, bañado en lágrimas y el obispo bañado en lágrimas y yo todavía más porque yo ya lo que le había hecho. Santo remedio, allá está Francisco Santa Cruz y ahora es el vicario general de la diócesis. Dios, perfectamente bien, Dios sabe donde ejerce sus maravillas para que la reciba florezca ahí en ese punto. Probablemente yo lo quería en Guatemala y no en España enseñando. Amén. Bueno, entonces a ver, acá vemos, acá vemos. Estoy hablando, ¿cómo llegan estos dones? Yo creo que llegan por los sacramentos. Es la primera forma, creo yo, creo yo. Pero la segunda forma, como llegan también, es a través del ministerio de la palabra. Lo grado de San Pablo de los Romanos, capítulo 10, en el verso 17, que dice, que la fe llega por oír y que lo que se oye sea la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Entonces, ¿qué pasa? Romanos 10, 10 dice, si crees con tu corazón y proclamas por tu boca serás salvo. Ese es Romanos 10, 10. Pero en Romanos 10, 17 dice, la fe llega por escuchar. Entonces, como yo me pego de San Pablo ahí para decir, si la fe llega por escuchar que es un don, la curación también llega por escuchar. Bien sea que se cure la persona o bien sea que reciba, o mejor, que se enriquezca. Porque ya acuérdense que ya está el don por los sacramentos. Pero en la medida en que uno vaya recibiendo sacramentos, se enriquece. Es la forma como yo trato de explicar. Es como, de tanto trabajar una hora, va enriqueciendo, va teniendo fortuna. Igualmente es la palabra que yo utilizo. Enriquecer es la palabra que yo utilizo. Y por escuchar. Entonces, miren, ustedes mismos aquí seguramente, muchos de ustedes habrán crecido en fe ahora, o en entusiasmo, o en aceptación, o qué sé yo, pues, sería muy difícil. Seguro que usted aquí escuchándome está más entusiasmado en este don. Entonces, por oír, ¿qué? La palabra de Dios. O una enseñanza que sea ganada por la palabra de Dios. A ver, papito, diga. ¿Qué tipo de bomba atómica? Vea. Padre. Padre. Vea, escúchame. No sumemos toros con vacas y caballos. Todo es para hablar de Dios, pero la bomba atómica me lleva un poquito más de tiempo. Entonces, déjala ahí, déjala ahí en stand-by para mañana también, porque aquí no tengo tiempo. Yo quería terminar esta catequesis de que cómo llega este don de curado. Yo digo así, por los sacramentos o por la palabra. Y entonces, aquí en la palabra, yo como que la abro, así como dice, sanación de enfermedades espirituales, oh Dios mío, así, yo diría, por la palabra. Entonces, por la palabra, bien sea proclamada, bien sea leída por un libro. Los libros del Padre Darío, que son muy buenos. Bien sea, porque la pone en práctica lo mucho o poco que sabe. Se enriquece, uno se enriquece y crece en fe. Entonces, la palabra es muy variada, como por la palabra, pero por la palabra de muchas maneras. Llámense leída, escrita, escuchada, proclamada. Orada. Orada. ¿Ve? Ok. Uno crece. Bien, aquí mismo, ¿cuánto han crecido ustedes en este don? Por escucharme, lo poco, lo mucho que yo sé. Ok. ¿Alguna pregunta más? Y no más. 15 minutos de, ¿qué quiere hacer písipos? Líganse, líganse. Y comenzamos a eucaristiar a las 20. A las 8. A ver, ahí se cae. Padre, puede llegar el don, el querido, puede llegar por forma impusa. ¿Puede llegar el don, el carisma a la persona, puede llegar por forma impusa, así tal cual como le ha llegado la gracia a los santos? Ya, yo no le puedo responder que sí ni que no. No sé. Pero, son dones de Dios. Entonces, si es de Dios, el verá mismo se las mete a la persona que quiero utilizar para que lo venga a la iglesia. Yo, yo, yo en San Antonio de Paula que hacía tantas cosas. ¿Qué sabía del don de curación San Pablo? El don de San Antonio, aunque San Antonio es un doctor de la iglesia y sabemos sobre la escritura que sabía. Pero, pues, la pregunta, la respuesta mía es, yo no sé, pero muy probablemente puede, es, pues, la pregunta es si Dios puede. Mejor es, también puede comunicarse por infusión, más bien que si Dios puede, porque es que Dios puede lo que le da la gana a su majestad. Entonces, Dios puede de todo. Puede ser, yo no sé, pero muy probablemente si miramos los santos que no están en la renovación, con todas estas explicaciones que yo estoy dando, no queda lo que sí, que infusamente sí, porque hay Dios que hace lo que le da la gana. Cuando le da la gana, en donde le da la gana, y con el que le da la gana, mueve la gana a su gana. No más, no más. Sí, puede ser. Bueno, yo dije un poquito así para que se abrieran un poquito, porque no, porque no quiero que se queden cansados. Pero sí, claro, no más faltaría Dios puede dar. Y puede ser que haya sido a todos estos taumaturgos de nuestra Santa Iglesia Católica. Bueno, todo creyente es cristiano, pero, bueno, vamos a entrar en esas disquisiciones que no valen la pena. Pero lo que yo quiero compartir con ustedes es este tema, poder de brillar. Interesante, ¿no? Poder de brillar. Lo voy a escribir muy unido al poder de ser fiel. Hay dos palabritas. Me impresionó muchísimo un día, leyendo la palabra también con la liturgia. Este texto de San Juan, en el capítulo 12 y en el verso 46. Le leo no más que 12, 46. Dice, yo, que soy la luz del mundo, he venido para sacar de las tinieblas a los que creen en mí. Yo, la luz del mundo, he venido para sacar de las tinieblas a los que creen en mí. A ver, esto nos cae muy bien a los sacerdotes y a ustedes a los laicos. Aquí nos cae a todos. Fíjense, ¿verdad qué dice? Estaba hablando Jesús a las multitudes. Yo, la luz. Aquí tendríamos que entrar y decir, ¿y qué? ¿Qué es la luz o para qué sirve la luz? A ver, yo pregunto. Más que qué es, digamos, para qué. Porque qué es es más difícil de explicar. Pero, ¿para qué sirve la luz? ¿Para qué? Para ver. Si no hay luz, no se ve. Apague esta luz y verá que quedamos en tinieblas. Ah, entonces la luz es para ver. Muy bien. Jesús dice, yo soy la luz. Yo, la luz, he venido. Para que usted vea. Vea qué. A mí. Yo la luz. Para que me vea a mí. Para eso he venido yo. Entonces ahora dice, y viene la luz y agrega para que, yo la luz. Estaba diciendo, para que me vea. Porque si la luz es para que lo veamos. Y ahora viene.